Como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, encabezado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, trabajamos en la interconexión de los sistemas de transporte público y los recintos culturales ubicados en la cuarta sección del bosque de Chapultepec para el disfrute de habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Esta semana en el edificio administrativo del acceso principal, localizado en la avenida Vasco de Quiroga y que contará con dormitorios, comedor y regaderas para el personal de vigilancia, se lleva a cabo el aplanado de paredes, escaleras y el techo, además de la instalación de cancelería. En la vialidad número 1, ubicada detrás de la Bodega Nacional de Arte, realizamos el armado de simbra para la configuración de la guarnición. Simultáneamente en la vialidad número 2, la cual conectará el cable bus, la cineteca, la Bodega Nacional de Arte y el tren del Insurgente, se trabaja en la instalación de barandales en las escaleras y la configuración de muros con piedra brasa. En el acceso vehicular de constituyentes, se trabaja en la configuración de banquetas y la canalización para ductos de cables de alta tensión. Con estas acciones, garantizamos el libre acceso a la cuarta sección del bosque. Chapultepec es un bosque más conectado para el disfrute de todas y todos. Ciudad de México. Capital cultural de América. Gobierno con acento social.